Bueno, Roque, como todo el mundo, estamos preocupados por la situación. En realidad, los chicos estuvieron trabajando junto con policía y con agentes de tránsito. Pero bueno, en este momento, para preservarlos, porque están con muchísimo riesgo al estar en el frente de batalla, podríamos decir, estaban muy expuestos. Entonces, los estamos preservando y tratando de tenerlos para cuando los necesitemos para la emergencia, en realidad. Así que, bueno, lo hemos sacado de la prevención para preservar a los chicos y tenerlos en caso de emergencia, tenerlos a todos de la mejor manera posible. Fabián, ¿hay algún trabajo que estén haciendo en conjunto con la municipalidad, al margen de este aporte que han hecho los chicos de cuerpo activo y que ustedes tratan de preservar? Nos parece bien. ¿Ustedes están trabajando en otro sentido con la municipalidad por esta cuestión? Mira, Roque, estamos preparando, nosotros contamos con 30 camas en forma vertical, o sea, son 10 camas cuchetas de 3. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en haciendo los espaldades de 30 camas para convertirlos en 30 camitas para la municipalidad. Nos hemos pedido y estamos trabajando en conjunto con ellos. En realidad ya las tenemos prácticamente listas, ya estamos armando en este momento. Estas camas van a ir al Zoom del barrio sur. En realidad es un tema que, bueno, lo tendrías que hablar con Casari, el que está al frente de esto y está preparando. Pero, bueno, en principio tengo entendido que van a ir al Zoom y es para organizarse por las dudas e ir preparándose, porque en caso de que tengamos contagios, para que todas las personas que estén sanas, que tengan otro tipo de patología, que no tengan que ir al hospital y que se puedan atender ahí en los consultorios del barrio sur. Exactamente. Pero, bueno, la realidad no soy la palabra autorizada para comunicarlo, pero en realidad estamos trabajando con el tema, vos me preguntás, y yo te digo que estamos trabajando con el tema de las camas. Ya las tenemos prácticamente listas, hoy las terminamos. Fabián, seguramente ya hablaremos con Casari, pero al margen de esto, ustedes estaban en circulación, el bono de contribución, la donación, por lo pronto se ha pospuesto todo lo que tiene que ver con sorteo y demás, hasta que, bueno, se levante la cuarentena, seguramente dentro de algunos días. Sí, sí, lamentablemente nosotros nos veníamos financiando con la rifa, con las cuotas, y del bono de contribución, y en este momento no las podemos cobrar, no se pueden contar, así que vamos a proponer. Nosotros el día 13 del mes que viene teníamos el sorteo de pago total y el sorteo de pago al día, que, bueno, en ese mes normalmente se junta un poco más de dinero por el tema de que mucha gente hace el esfuerzo y lo paga, hace el pago total y entra en el sorteo, que es un sorteo importante, el de pago total. Bueno, las cobradoras no pueden andar en la calle, no se pueden cobrar, así que, bueno, no estamos recaudando, y bueno, estamos en una situación crítica, nosotros, nuestra institución no cuenta con descubiertos, así que nosotros nos tenemos que manejar con lo que tenemos, y bueno, no estamos ajeno a lo que le pasa tanto a las empresas o lo que le pasa a la gente que no llega a fin de mes, la realidad es esa, y bueno, la estamos peleando como podemos. Esa es nuestra realidad hoy, o sea, estamos muy, muy complicados, pero, bueno, ya veremos cómo nos vamos a ir acomodando para poder pasar y paliar esta situación, ¿cierto? Fabián, bueno, gracias por el contacto, seguramente todos saldremos de esta, entre todos juntos, esperaremos, hay que tener paciencia, no es nada fácil, pero bueno, te agradezco el contacto por ahora, y bueno, apenas tengamos novedad, tengas novedad, con mucho gusto siempre la difundimos, ¿eh? Dale, dale, Roque, desde ya agradecido por tu oportunidad que siempre nos das para que comuniquemos lo que estamos haciendo, y bueno, en este momento tenemos todo el personal, está preparado para cualquier emergencia, y bueno, todo lo que va surgiendo lo van, los chicos están cumpliendo, y bueno, te quería comentar también que ayer hemos recibido el kit que mandó el Consejo de Bomberos de Buenos Aires, mandaron un kit con 10 litros de alcohol, 4 trajes descartables y guantes. Entonces, en realidad no es mucho, pero bueno, hemos recibido, lo hemos recibido, ya lo habían anunciado la semana pasada, ya lo están distribuyendo, y nosotros ya lo hemos recibido aquí en nuestro partido.